En primer lugar, quiero agradecerle a Cristian Alarcón, que ha venido acá en la publicidad. En las materias no suele invitar a los escritores, así que para mí es mucha alegría que haya aceptado esta primera invitación que me ha venido con usted. Voy a presentar muy brevemente a Cristian Alarcón, lo voy a presentar de la manera en que escuché a Cristian presentarse a sí mismo, que se presenta como escritor, cronista, periodista argentino chileno, es licenciado de licencias de la comunicación como facultad de Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata, donde actualmente dirige el cobrado de Periodismo Social. Escribió dos libros de objeción, uno de los cuales es el que leímos en este curso, Cuando me muera, quiero que me toquen cumbia, vida, que quieras chorros, en 2003, que es el libro por el que recibió el premio Samuel Chapkin a la integridad periodística en América Latina y, si me querés, queré me tranza en los 2010. En 2013 publicó un mar de estudios periodistas, primeras crónicas desorganizadas, una recombinación de crónicas que publicó la revista Debate en 2011 y 2012. Como periodista y cronista, nos escribió en muchísimos lugares, en las secciones policiales del diario Gobierno de La Plata, en los diarios de los curadores de la política, en la revista GQT, Gaspardos, el director de debate, entre muchas otras. Fue director de la Agencia Nacional de Noticias Políticas y Políticas y los Júsenes que se va a hacer este año. Es el condenador de Geshecha Roja, que es la red de periodistas policiales de Latinoamérica, que está integrada por periodistas en América Latina, que son decisiones dedicados a la designación, la discusión sobre diferentes temas de la violencia en América Latina. Desde 2012, el director de La característica Amphibia, que es una revista digital de la Universidad Nacional de San Martín, que está dedicada precisamente a las crónicas y relatos de una ficción, informando de este periodo visual, con un título, Amphibia, que de alguna manera ya está en este título, uno de los principales vínculos de que hoy se han adaptado aquí, con el eje de un programa que nosotros vimos en este área. La característica Amphibia de la crónica periodismo de investigación es este, entre la literatura y el periodismo, o la crónica considerada como un periodismo literario. En el 2003, en una entrevista que Mariana Enríquez le hace a El Imaginadorche, Mariana Enríquez le preguntaba a Lilian cuál era la tradición de la crónica, que no fue influencia, la influencia, y en ese momento Cristiano Alarcón decía, Me da pudor decir Capote, Walsh y Hammett, pero esas son mis lecturas. Y por otro lado, la literatura latinoamericana. Me marcó especialmente Walsh, en lo que ayer en día de construir y reconstruir un hecho político para darle un sentido después con lo narrativo. Pero respeto, en lo que me relataron los protagonistas, cierto texto y subtexto melodramático. El libro es una especie de ensamble entre el vértigo de un policial negro en sus escenas más crudas y el melodrama, donde el referente es Manuel Puntes. En el camino de hacer ese ensamble dejé el melodrama para su texto, quizá porque en el melodrama estaba implicado yo, que a los bautismos, a los cipleales y a los funerales de los protagonistas del libro. Supongo que el típulo tiene que ver con eso. Está tomado de una cumbia colombiana, la canción favorita de El Centro. Creo que en estas palabras de esta entrevista de 2003 se resumen muchas de las cuestiones que nosotros vimos a lo largo de esta materia. Los vínculos entre el periodismo y la literatura. Los modos en que se reconstruyen los hechos reales. Las preguntas que escriben, se hacen sobre cómo incorporar las voces de la cadena y de los protagonistas y de los vestidos de la historia. Preguntas sobre, y esto lo hicimos en varios momentos del curso, cómo se representa esa primera persona del que investigó y que es porque investigó, escribe, cómo se cuenta la experiencia de la investigación, cuáles son las tradiciones en los cuales, que son libros que nosotros en el curso llamamos de investigación, cómo la tradición se inscribe, y de hecho en el curso mencionamos, bueno, no solo vimos Rodolfo Walsh, sino que mencionamos bastante el primo Capote, cómo dialoga la ficción con la literatura argentina. Creo que sobre estas y otras cuestiones es de lo que nos va a hablar ahora, dice Maracón, así que le doy la palabra y después introdujo la palabra para. Si quieren hacer arte, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Es la primera vez que oigo a Juan. Tomé fotos. Escucho hablar de Juan desde que llegué a Buenos Aires, hace más o menos unos 18 o 20 años, porque vivía en La Plata. Podría haber sido el grupo de Juan, si me lo venía como hubiera resultado tan fantasmagórica y monstruosa, cuando llegué a la ciudad en 1989, y entré por el peor lugar por el que podría haber entrado a la ciudad por Constitución. Porque venía del sur. En los que venimos del sur, entramos por Constitución. El límite de la ciudad para mí era el Teatro San Martín. Más que el límite, creo que era el único refugio, porque entendía que la ciudad básicamente era mugrienta y erionda, que olía mal y que hacía daño. Mi percepción de la ciudad era la percepción de alguien que creía que la ciudad debía ser un país. Que después descubrí también olía mal. Y era mugrienta. O como Nueva York. Como la Nueva York, mugriente y maloliente también, de comienzos del siglo XX, que era la de las novelas que había leído en la Biblioteca Popular Bernadino de Rivadavia, que era el lugar del que extraía el material con el que me intoxicaba desde la infancia y hasta la adolescencia, en Cipoletti, que es la ciudad, pequeño pueblo, pero bueno, para todo aquel que venga del interior sabrá que venimos del pueblo de 70.000 años, consideramos y defendemos la idea de que pertenecemos a ciudades. Me da mucha ternura eso. Entonces Juan era muy lejos. Era muy lejos del centro. Me pareció que no iba a poder llegar. Era muy incómodo el diálogo. Y que no me iba a sentir demasiado cómodo. Soy el hijo de un padre inventor. Mi padre es un chileno que tiene que cruzar la frontera en el 75 junto a mi madre, junto a mi hermano de un año y yo que tenía cuatro años y medio. En el invierno, venimos del 75 escapando de la dictadura chilena y llegamos a un lugar donde la democracia duró. O sea, algo así como seis veces. Y ese padre es un gran personaje, un personaje que todavía no fue escrito, un personaje que todavía no está. Está muy, muy levemente en alguna otra mención de un bar de castillos peronistas, pero creo que va a ser. Es inevitable porque es tan profundamente literario. En algún momento será pago citado por mí, narrado de alguna manera en algo que no sé si será ya no ficción o novela, porque todos llevamos y cortamos sobre las espaldas la novela familiar y siempre está pendiente. La novela familiar, en mi caso, esa novela familiar me va a dar de comer, creo que en los siguientes 20 o 30 años. Porque es muy larga de distensa. Él es apenas la punta del aire de esa novela familiar. Pero les cuento solo esto. Digamos, él es un niño campesino, criado en el campo hasta allá, grande. Cuando se mudan con la industrialización de los pueblos del sur de Chile, todos los alarcón, que eran 10 o 11 hermanos, a la aldea campesina de la Unión, donde vivían los Casanovas, que también son 10 o 11 hermanos. Siempre hay uno que murió, no son 11, pero el que eran 10, son 20, los dos clanes. Él hace un curso de electricidad en el Instituto Franco-Chileno, en plena unidad popular, gracias a esa marea de inclusión que fue el gobierno de Salvador Allende, y se convierte en un joven y pequeño empresario en el pueblo, que empieza a automatizarlo todo. Entiende el concepto de automatización. Esto tiene todo que ver, digamos, no con el automatismo psíquico, pero sí, tiene que ver con cómo después también yo resuelvo algunas cuestiones de la escritura, que tienen que ver con la acumulación, con dos conceptos para empezar a destinarlo. El concepto de acumulación de información que va a producir algún tipo de química que luego se convertirá en un texto. Pero yo no puedo escribir si no acumulo. O sea, no puedo escribir, por eso es investigación. La investigación no es otra cosa que es una lucha contra el vacío, no es una lucha denodada contra ese vacío imposible que debe ser completado con información y trama, la información como trama, no la información en los términos periodísticos clásicos que tiene como Juan de Ode o, digamos, la información en torno exclusivamente al acontecimiento, sino la información en tanto trama. Y bueno, y ese padre que obtiene este nuevo lugar social se convierte en un ganador que además compra caballos de carrera y se vuelve un gran apostador de caballos de carrera y de todo lo que se le cruce, una especie de bombivante pueblo debe exiliarse porque en realidad mi madre lo acabará acá la barra de los pelos y dice, vamos a entrar acá porque esto es un desastre, es el quinto infierno, el pueblo. Y, o sea, la profesión se instala allí. Y cuando, cuando llega a Chihuahua y pronto lo llaman de una empresa petrolera y se va a Catriel, un pequeño pueblo que los que hicieron la ruta del desierto cuando uno va y lo llenaron todos se habrán cruzado en el Miscuolo. Es el último pueblo de estas 25 de marzo, el último de la banca de Catriel es el primero de Río Negro. Después de tres horas en el desierto uno llega a Catriel y si no, viniendo del Alto Valle apenas deja el verde del Alto Valle lo primero que se encuentra en Catriel. El pueblo más horroroso no haya estado jamás un color cruzado por estos pastos secos, ¿no? Ejucados por el viento. Es un viento además que lleva arena, que es enloquecedor como todo viento. el viento patagónico, el viento patagónico enloquecedor, ese que silba, ¿no? Y en ese pueblo estuvo solo tres meses. Estuvimos viviendo allí tres meses y yo lo recuerdo hasta con cariño el pueblo porque, bueno, había ciertas aventuras que nos recorgaba el desierto y que estábamos demandados, o sea, el pueblo era como seis cuadras, entonces, apenas, te alejabas en tu casa y ya era la inmensidad y cazábamos pinches y cuises y había algo ahí de aventurero que me gustaba y en ese pueblo mi madre detectó un error en los pozos de petróleo y los pozos de petróleo se mueven de esta manera, ¿no? vascular y... pero nadie sabe cuándo se ha roto algo en el interior de la perforación y el pozo deja de producir petróleo. Mi padre vio ese error y pensó ¿cuánto dinero deben estar perdiendo cuando no se entera que ha dejado de producir? Hizo cálculos y desarrolló un invento que patentó prontamente que se llamó el Petro Contro que es material que se hizo con análisis hace veinte años. Si tenés un padre que el Petro Contro no tenés problemas con el problema. Básicamente. Quiero decir, entonces este señor que era un campesino se transformó como un próspero empresario que tuvo pronto acceso a recursos múltiples y ese señor es el que me trajo en el momento en que mejor le iba luego tuvo diversas quiebras que fue reiterando con el paso del tiempo cada vez de manera más acelerada. Me trajo el Petro Contro de Buenos Aires y en lugar que cualquier padre que trae a su hijo del interior a estudiar en la gran ciudad me dio un fajo de dinero y me dijo anotate donde quieras. Y estamos en un hotel enorme que en ese momento todavía era un hotel decente del hotel post-Monte Constitución en la calle Lima que luego fue territorio literario para mí como lo recupero en varias de las cosas que he hecho y escrito pero a mí me podía parecer más inmundo todo porque yo quería yo quería el país era una fiesta de género digamos lo mío o cualquiera de los trómicos pero no eso entonces Juan quedaba inmensa más que lejos y el tren a la plata quedaba al lado de todo entonces yo tomé un tren al lado volví hacia atrás volví sobre mis pasos hacia algún tipo de seguridad y cuando llegué a la plata la ciudad era limpia había un olor antiguo es increíble tenía unas diagonales unos plebales maravillosos muchas plazas y muchas chicas lindas y chicos lindos que me parecieron fantásticos me anoté no en literatura sino en periodismo porque conocí a dos o tres que se anotaban en periodismo sentí que pronto iba a poder trabajar ese es otro tema muy importante se vive en el periodismo y no en la literatura lamento por ustedes y entonces me crié o me terminé de criar digamos como periodista así que me ha llevado imagínense cuánto tiempo algo así como unos 89 99 2009 26 años llegar a la mano en el territorio les quería contar esto para darle algún tipo de sentido también a mi paso por este territorio que para mí lo es mi trabajo mi trabajo territorial en todo sentido digamos en el plazo por el mundo con esa espantosa conciencia de que los territorios son sujetos son sujetos territorios en mis libros van a encontrarse seguramente con una mezcla de ese tipo donde hay una propuesta de construcción territorial que en definitiva siempre es la propuesta de la construcción de un personaje geográfico la geografía es todo la geografía condiciona a los personajes los cautiva los asesina los vuelve a revivir los hace respirar los hace tomar decisiones y vengo de una experiencia esta semana de dos coincidencias para ver la última vez acaba de ocurrir yo vivo perseguido por la idea de la coincidencia el azar para mí confirma que estoy en el camino una y otra vez si durante un tiempo prolongado no ocurre un hecho azaroso que confirme que estoy en un cierto camino empiezo a estar a ponerme muy tranquilo y voy a ser mi psicoanalista poca cañana a tratar de encontrar una respuesta porque nada me está pasando tengo que confirmarlo y hay una cosa que confirma que debo estar aquí y es que mi mejor amiga que es de Juan como muchos de mis amigos que abandonó creo que Artes hace como 15 años y está viniendo dos materias que le quedaron colgadas pero es historia que no le pase pero suele ocurrir gente que cuelga la carrera faltando dos materias una cosa un autoboico clásico pero sorprendente y la hemos convencido a María Sauros una gran productora de música que termine su carrera entonces se está viniendo a Juan se siente costosamente y el Javier y está con Nenés entonces se siente como está como contrariada con eso pero estudia mucho claro que la mejor gente es la mejor alumna de su curso el abuelito no puede trascendido entonces se acaba de llamar para preguntar estoy terminando trabajo porque es mi la más apelada que tengo que entregar el viernes y necesito que me dejas algún tipo de bibliografía sobre la temporalidad de la crónica no digo ¿sabes dónde estoy? ¿dónde? es Juan no lo sé pero la verdad es que creo que nadie no ha trabajado con esa especificidad no he leído ningún texto teórico y trato de leer bastante teoría no toda la que me gustaría cuando puedo lo hago tengo una buena relación con la teoría o sea en ese sentido mi trabajo como periodístico y como cronista y como escritor es un digamos si la demostración quizás sea más en concreta de San Filia trato de tener una muy buena relación con la producción teórica me he obligado a ello en algún momento eso tiene que empezar a ocurrir los periodistas tienen cierta reactividad o tenemos cierta reactividad a la idea de que vamos a ser nutridos por la teoría más bien hay una especie de fantasma de saqueo la teoría me va a quitar algo que es este propio me va a mancillar me va a ser mancillado por ejemplo yo lo tengo me encanta que mancillen la teoría pero no tengo un texto sobre temporalidad en la cronina no te preocupes ahora alguien me va a dar una foto y eso es un periodista no necesita saberlo todo no puede cantar ¿no? y no necesariamente leer o saber o ir a la biblioteca o no tenemos esa relación con la bibliografía vamos y llamamos a Alexe y preguntamos y para bueno después darle paso a un diálogo que me interesa mucho más saber ustedes que bueno conocerlos y saber qué es lo que los puede inquietar de aquellos que leyeron o que conocen de mi trabajo decirles que también vengo de un viaje un viaje que ha durado los últimos cinco años en realidad que acabo de hacer la semana pasada es el viaje número 17 al sur de Chile al lugar en el que nací y a los alrededores del lugar en el que nací estoy terminando la investigación y el libro que tiene un título provisorio pero espero que quede que es no te olvides que nieva en septiembre y es un libro de no ficción sobre una experiencia una gesta heroica que también me gustan las gestas se habrán dado cuenta y los héroes y los antihéroes es una gesta en el sur de Chile de guerrilleros del movimiento izquierda la realidad militar del movimiento de izquierda revolucionario la izquierda de la unidad popular que primero logra liberar un enorme territorio de 400.000 hectáreas algo así con la mitad de la provincia de Buenos Aires en el sur de fundos madereros hasta que vino la dictadura fusiló en algo que se llamó la caravana de la muerte para los dirigentes entre ellos al héroe de mi historia que se llama el comandante Pepe así le puso la gente del pueblo que es una especie de Che Guevara chileno que me tiene fascinado que he llegado a 1903 investigando su vida o sea he llegado en este último viaje en la entrevista a su hermana de 78 años que me lleva a 1903 la pregunta que tenía hoy a la tarde de la cabeza y que no pude terminar de resolver y que el lujo de trabajar ahora para una editorial es una editorial grande tengo una mega mega editorial me possibilita tener un asistente de investigación que debe para mañana conseguir la respuesta a la pregunta cuál era la ruta que hacían los barcos que venían de Bilbao de 1903 a Chile porque no sé si pasaban por el canal de Panamá si no existía según mis cálculos o si tenían curiosamente que venir del sur por lo tanto un dato que me da mi entrevistada es la hermana del comandante PP podría estar mal ella dice el barco intentó atacar en Valparaíso pero como estaban los pasajeros estaban enfermos de Viruela o sea era un barco apestado no los dejaron entonces tuvo que atacar en Maldivia que es la capital de la región después de esto ¿por qué? porque digamos de alguna manera lo que pasa alguien escribe no ficción o investigación periodística llevada al relato periodístico no la investigación periodística que tiene como fetiche la obtención de una revelación última que va a transformar el futuro de algunos o de cierta persona de lo real eso no fue nunca lo que me animó a mí al escribir libros los que estamos entendidos en esto vivimos en una dinámica de escritura que quizás es lo que pudieron vislumbrar en cuando ustedes eran cuando memoria creo que toquen en Mumbia es una dinámica en la que la literatura no es aquello solo que se lee y se escribe sino que es aquello que se experimenta y la experimentación o la experiencia literaria es una experiencia que se produce en el cuerpo que se produce digamos en el trasladarse en el movimiento y mucho en el viaje creo que he llegado no por fin pero digamos al fin y al cabo producir una historia que me ha implicado 17 viajes y que definitivamente es un largo viaje de regreso a la tierra que perdí con el destierro y que por fin si tengo una cierta conciencia respecto a que cuando me muera el objeto que incumbe también fue un viaje y si me queréis que me transa fue otro viaje y de allí algunas de intuiciones mías que me llevaron por ejemplo a leer por mucha atención en la última década antes no antes no los conocía porque no vine a Juan a los grandes autores del siglo XIX el descubrimiento de los viajes de Sarmiento el descubrimiento de los viajes de Mansilla de Rubones de Darío de Martí de tantos otros conocidos que los próceres a mí me marcan me marcaron mucho porque creo que lo más difícil de la escritura que estoy llevando adelante hoy tiene que ver con esta conciencia que era tanto más fácil fue tanto más fácil entre comillas o las dificultades eran de otro tipo diría peor me faltaban a veces hasta recursos porque mi formación estaba totalmente incompleta entonces bueno tenía una gran editora que era María Moreno ya en esa época y María supo como frenarme o decirme bueno María Moreno no te dice muchas cosas te dice algo así como ¿qué? ese capítulo es una mierda está buenísimo seguí adelante no sé no te dice nada ese personaje es el personaje página 4 o 5 el personaje se te duela un poco fíjate si vos despertás no te quedás el candidato a mí me dijo algo clave por cuando me muera che el capítulo 4 es el primero por teléfono me quedo bien chao es más tarde un año estás escribiendo pero bueno estas condiciones nuevas pero que me mueren más dificultoso ese momento espantosamente sagrado y doloroso que es el momento de dejar de preguntar de dejar de inventar de dejar de viajar de dejar de estar en un movimiento y de hacer eso que es lo que más me gusta hacer la culo que es investigar y vivir la experiencia de la indacción y de la producción permanente de preguntas para ponerlo en la pena eso se me está en el momento volviendo más difícil creo que entre otras cosas porque claro tengo otros niveles de conciencia respecto a algo que es muy tremendo y que también lo podemos discutir si quieres que es la eficiencia del texto está todo muy bien pero el texto tiene que ser eficaz y creo que ese es uno de los puntos límites por los que atraviesa el género si se quiere de la no ficción y el género de la crónica en particular como su límite está en el grado de eficacia que pueda tener y no ya en el grado de belleza o de estilismo que pueda conseguir un autor hay dos cuestiones que a mí me preocupan fundamentalmente hoy no solo en mis textos sino en los textos de los demás a raíz de que mi rol en este business últimamente y en los últimos tres años y medio es ser el director de la infancia y de otros proyectos editoriales que se publica permanentemente y es la falta de temas la ausencia de certezas de parte de los autores respecto a qué quieren escribir pero no a qué quieren escribir de sí mismo sino a qué quieren escribir sobre mí cuál es la parte del mundo que les importa y luego cómo hacerlo implica altos niveles de eficacia narrativa y no solamente aproximaciones novedosas porque déjenme decirles que creo que la novedad ha muerto hace varias décadas y no vamos a resucitarla nosotros pero yo no tengo ganas de estar en la gesta de resucitar la novedad la autoficción la novedad de la primerísima primera persona todo eso se hizo y se hizo antes de 1920 podríamos y entre 1920 y 1970 se hizo lo que faltaba y es si no se si no yo creo que hay una enorme dificultad de mi generación pero sobre todo de las generaciones que vienen atrás yo diría que son como ejercicios de humildad de los baños de humildad que necesitamos respecto a bueno ya que vamos a escribir escribamos de lo que en fin ¿cómo se hizo? ¿cómo se hizo? ¿cómo se hizo? ¿cómo se hizo? la razón de cálculo ¿no? cuando me muera no enfrentaste tus prejuicios de clase de niño porque ahí te choque era muy fuerte claro claro porque estamos iluminados que era maestro yo creo que yo nunca tuve prejuicios de clase media de verdad me parece que no llegué con eso o sea esta condición periférica que comienzo señalando tratando de contarles un cuentito de mi mismo llegando a constitución digo lo que subraya es una pertenencia de clase también mi padre accedió y yo no viví nunca jamás experimenté la pobreza pero vengo de lo popular provejo de lo popular toda mi idiosincrasia a digamos a hecho que tengo un altísimo aprecio por la cultura popular por lo popular no solamente en términos digamos de aquello que tenga que ver con la clase sino por aquellos que comunican en términos populares y de hecho la literatura con la que me vincula y me relaciono es esa también cuando mi relación con Pedro no es la relación digamos de alguien de clase media que tiene un aprecio por lo post perlongeriano y algo que viene de la Sama Lima y a tal barro el neobarroco el barroco con el neobarroco y el neobarroso no es una identificación plena como sujeto de clase no porque yo vaya a ser la manica resentida que era nuestro querido Pedro digamos que expresó mejor que nadie creo que de Evita Perona Pedro el neobrano hay dos que expresen de mejor el sentimiento de clase pero sí una identificación en términos digamos de que puedo comprender ese mundo entonces no tuve ese problemita que tiene la mayoría es un problema yo enseño en mis talleres a dejar de tener la reproducción digamos o sea hago un taller la autoayuda y le digo oh vemos no mi problema justamente es al revés estoy en una involución adquiriendo beneficios o sea uno involuciona también quiero decir la contaminación yo estoy absolutamente contaminado del mundo jubilar tanto que a esta altura estoy asqueado y lo más en muchos sentidos digo te bailo una cumbia en un casamiento pero en mi casa no escucho cumbia o sea no no me conmueve nada que ven o sea leo yo yo lo adoro no te lo leo ni en pedo ¿entendés? o sea no está todo bien con lo que escriben sobre pobre yo no te lo leo no leo más eso me sanduré no encuentro ninguna novedad me resulta todo terrible y además tengo un ojo espantoso para eso entonces por ejemplo si viene alguien a tomar un taller conmigo bueno ya no doy taller hace como tres años porque imaginate que hace tres años era así o sea ya transas fue lo último que pude hacer algunas de las cosas que escribo en un bar de castillos peronistas al final que son en realidad las primeras que salieron en este debate las hice por obligaciones porque me pagaban igual que los grandes porque los grandes o sea eso también está buenísimo la idea de la profesionalización de la escritura en el siglo XIX cómo hizo Roberto Ar para escribir todo eso que escribía Darío cagado de hambre en su último momento diciéndole a mí que le matamos a los macos hijos de puta soy un prócer o sea esa carta increíble todo eso a mí me parece maravilloso y yo he hecho mucho de lo que he hecho para vivirla por ejemplo hasta escribir sobre pobres ¿entendés? esas cuatro cuando a ti te van te convocan para pagarme que a María Morena a mí nos pasó lo mismo por eso hicimos dos libros después ella hizo sus rayados definitivamente superior por supuesto pero en definitiva nos permitió fíjense cómo el kirchnerismo chicos el kirchnerismo esto sacaba la carta de la carta y nos la daba a María y a mí para que un kirchnerismo para que escribamos había pasado por algunas otras más esto no lo puede grabar señor pero bueno ahí es que me pasa me convocan divino yo había salido a ver yo soy ratón no de biblioteca ratas de redacción muchas veces a mí me habían propuesto ser editor o dirigir proyectitos o sea siempre entre varios amiguitos hagamos una revistita y se me va a romper pero otro yo quiero estar en la redacción y todos los días no saber qué voy a hacer de mi vida o sea recibir un llamado a las 10 de la mañana y te digan mataron a uno en tal barrio te mando un auto feliz de la vida o llegar a la redacción en este momento cuando nos mate y aquí en dos que pesco en la cablera para que me manden a la calle y volver por mi historia yo pasé así 20 años casi y cuando me quedo sin laburo porque la nata nos hunde digamos nos entrega un paseador de presas crítica sierra yo ya me había ido a mi casa yo ya me sentía incómodo incómodo con la idea o sea después de 20 años ya me empezaba a sentir incómodo con la idea de la redacción porque satura con todo en vida no podés ser médico de guardia 20 años no podés ser cirujano todavía en algún momento despegabas entonces yo ya estaba había conseguido un acuerdo el acuerdo soñado por un periodista ser como redactores pero yo ya era me había ya era chiquito era redactor especial ya entendiste que era editor de especiales que los sodones me habían robado a página 12 me pagaban como un editor fantásticamente y yo solo escribía se me olvidaba toda la redacción ya se me mandaban de viaje la nata nos lleva a Licitra a Cuerca a Arroz nos lleva a Licitra creo que a Cheche Loca a Cezelovski a Cezelovski creo que a Pablo Peraltón y a mí como redactores especiales teníamos un estatus pero teníamos tiempo de días y muere Tomáselio Martínez y la muerte de Tomás a mí me quedó muy mal porque Tomás era un maestro para mí y era el padre de mis amigos era el padre de Gonzalo que era un gran amigo habíamos estado muchas veces juntos con García Márquez en todo ese mundillo de la mafia de la crónica latinoamericana de la fundación Cartagena a Tomás le gustaban los escándalos que yo producía en esos viajes y le encantaba hacer chistes con eso entonces traficaba chistes de New Jersey a Barranquilla a Buenos Aires contando los escándalos con bichos o sea teníamos una relación nutrida como de una cosa literaria que estaba en el fondo que era un poco mi condición siempre de estar un poco corrido yo era un personaje corrido de los mandatos de todos los lugares que me encantaba no estaba estaba en la centralidad porque me llamaban pero cuando me ponía a ser en escena yo me piantaba con alguna entonces eso me encantaba a Tomás entonces la muerte de Tomás fue como una agonía muy larga y recuerdo perfectamente ese día porque fui a mi funeral fue uno de estos cementerios privados de Pilar en una tormenta increíble yo creí que nos matamos en la ruta porque se derropió yo había comprado un auto y se derropió el de a Parabrisis y no podíamos iba con otra amiga de Juan Natalí Yerfa iba con Natalí iba con Natalí porque a Natalí había conocido por todo porque Natalí es la sobrina de una académica norteamericana muy joven por lo que yo iba con el auto y le decía hablaba y le decía Tomás parame la tormenta papá tengo que llegar a la general pero era una locura era una tormenta que yo no volví a experimentar y yo soy supersticioso si me han dado cuenta yo puedo es una señal me salvé de ver llegamos y podíamos verlo el funeral fue fuerte Caparrós se perdió con un fotógrafo lo calzó porque el fotógrafo me tomó una foto estábamos todos muy una cosa muy cargada yo volví a la redacción y me senté con el jefe que había en ese momento y le dije che yo mañana no vengo más escribo esto y no vengo más y yo me fui así de varios lugares un día me trae la fucha y Tamás descubrió che no dejalo no mañana ni me pagues yo no vengo más y entonces había dicho eso escribí la crónica del funeral que además no sé si saben pero a mí se me da la crónica funeral yo hice la de Soriano la de Cabeza se me da y ahora el primer camino de mi nuevo libro es el funeral de mi abuelo y los seguidores dicen que es el funeral del Papa Grande y renuncié y renuncié y me dijeron no, no te vayas igual te mandaron de tu casa entonces ahí ese es el estadio ahí cuando llegué mamá a hacer tu casa es fantástico pero te paga el sueldo el salario es lo que yo no quería perder yo no concedía la escritura sin salario yo no podía comprender lo que era la vida de un filar tener que andar pensando que si no te compran la nota no morfaz no podía creer yo que hacían eso y entonces cuando cierra la crítica yo el acuerdo para ver yo se me duró un mes mis compañeros tomaron el diario se llevaron los colchones yo ni empecé chicos ¿quiénes ahí cómo me enviaron un carnero que había sido delegado hasta 25 era delegado a los 40 no sean delegados ahora yo que no sé y hagan la revolución que me hizo todo bien y entonces me puse a ver que hacían me llaman de debate me ofrecen lo mismo que me pagaban por él por hacer todos los días por escribir una crónica por semana y entonces yo digo maravilloso me pongo a buscar nuevos temas ¿y qué me piden? pibes chorros no no yo quería no quería escribir del frente vital no quería escribir el sabinazo hotel no quería volver a San Francisco ni a la 25 ni a Zona Norte ni tomarme un tren ni un bondi no quería nada y negocié igual lo hice pero miren cómo son las especialidades digo que sí por supuesto o sea me ofrecen más Néstor Néstor me llama me llama el fin y me dice me dice por lo que lo es me deje escribir que bueno no pude decir que no y escribí cuatro pero cuando decís digo ¿y ahora de qué me disfrazo? ¿no? o sea ¿ahora qué escribo? y digo organizo un asado ¿qué vas a hacer? organizo un asado que me reunimos con todos y ahí y ahí hay una crónica que es un asado un asado donde nos reencontramos y reactualizan sus vidas y es una tensión que dura hasta el día de hoy en la ladera de mi casa hoy en un cartel así que escribió mi marido me odia por esto ¿no? porque él es mi renaguardia digamos no llegas nunca no llegas nunca no hay manera tengo dos secretarias un marido un hijo doscientos por alrededor no llegas no hay manera y entonces no entiendo nunca el teléfono este teléfono si no veo el teléfono no lo entiendo he desarrollado un montón de estrategias para que no lleguen así mira más de frente a mí me cuesta relacionarme con ella hoy hay un cartel de Raúl le dice llama a Sabina hace una semana que está ahí yo lo paso otro día lo miro y lo voy a hacer porque no me voy a obligar y está todo bien porque cuando vuelvo a hablar con ella es como si no hubiesen pasado catorce años desde que hice el libro porque la ética esa ética que me hizo está intacta lo que no está intacto soy yo la ética está la política las mías en mi creencia en la revolución y las estrellas me abrazo a fraternal al pueblo argentino todo lo que quiera pero en mí se gastó algo no está más que es eso que me llevó de manera tan fervorosa no sé si me va a pasar lo mismo espero que no me pase lo mismo ahora con este libro igual ya las últimas entrevistas que hago ¿qué me va pasando a mí? a medida que los escucho y esto es interesantísimo para mí porque lo podría conversar con ustedes seguramente lo trabajan de otra manera la falibilidad del testimonio la falibilidad en mi caso la imposibilidad de creerle a alguien yo ya no me creo a nadie nadie me cuenta la verdad me doy cuenta porque he desarrollado una estrategia no una estrategia desarrollado de alguna manera no sé una sensibilidad vamos a llamarlo así una sensibilidad para escuchar entonces vos me preguntabas volviendo a tu pregunta perdón no sé el carajo pero no 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 esto este es un periodista siendo entrevistado nunca te respondo peor que Sioni peor que Sioni te respondiera indecibles, ya tengo posiciones terribles sobre la cuestión de la violencia naturalizada de los sectores populares, sobre lo pernicioso que son ciertos rasgos de, ya sea, mirá, soy peronista, pero peronista tiene 100% y te puedo hacer una crítica feroz sobre los efectos, no solo de las políticas públicas, de las místicas de las creencias de las invenciones que operan sobre el estatus quo de los sectores populares produciendo infinitas capas de violencia, de microviolencias que lo único que generan es un detrito insoportable que se ha solidificado y consolidado como algo que parece hasta progresista o sea, mi posición es una posición que está de vuelta de aquello yo no puedo soportar el discurso, digamos, que hay más, que siento responsable de haber formado peronistas que en algunos casos no entendieron no quisieron comprender de qué se trata acercarse a los mundos de popular que se trata de lo mismo que es acercarse a los mundos de cualquier cosa no es que vos a ver, vamos a hacer un curso para acercarnos a pobres, a clases medias o a niños no, no es así y quiero decir las éticas ¿no? que están en todo el tiempo en transformación permanecen pero lo que lo que uno digo, mi reactividad tiene que ver con estas conciencias con la conciencia de que hay ciertas cuestiones que para mí son demasiado evidentes digo la cultura tumbera por ejemplo más reaccionario que la cultura tumbera no hay nada un yihadista un yihadista con el ego y te lo digo porque hace tres días se mandaron a la que se mandaron es digamos mucho de lo que se reproduce en el mundo de la cumbia es reaccionario en el mundo ni hablar del fútbol ¿no? ni hablar del fútbol y eso a mí yo ya ni negocio con eso ¿entendés? yo pierdo toda esperanza me entrego me rindo me rindo ¿cómo cambió el concepto de eficiencia del texto en su educación bueno otra manera de mi condición reaccionaria de vieja reaccionaria no a ver en el mundo para hablar de cuando me muera cuando me muera es la tercera versión la primera versión los primeros capítulos cuando me muera eran de un barroco imposible absolutamente imposible o sea ahí sí hubo decisiones unas decisiones muy fuertes conversadas con María pero también producto de mi de que yo mismo confrontaba con mi texto ¿no? confrontaba con mi texto porque yo quería justamente que fuese un texto eficiente mi idea siempre era el libro tiene que leerse en un viaje del 60 de la Constitución y el Ticne ese era mi idea tres bien sabros y después dos ¿no? quiero decir que si me lee si me querés que me danza hay otra posición hay otra cosa distinta y si me querés que me danza yo me entrego a las voces ¿no? es otra cosa es una operación compleja una estructura compleja y un mapa para que te puedas enterar cuáles son los clanes y no te pierdas yo tengo que volver atrás volver a empezar yo mismo me pierdo es distinto yo me pierdo en múltiples sentidos en ese libro la construcción del narrador ¿no? son dos construcciones de narrador distintas en el caso de cuando me muera había un narrador sumamente presente que yo fui limando y limando y limando hasta que queda un narrador que aparece a veces solamente para dar cuenta de una mirada es un narrador que aparece para dar cuenta de una traducción que está allí para dar cuenta de su vulnerabilidad es un narrador temeroso es un narrador ignorante es un narrador que no sabe y a veces no quiere saber inocente en el peor de los sentidos timorato ¿no? que no puede creer que esto esté pasando allí ¿no? pero no es un narrador tilingo es un narrador Martín Caparrós ¿no? no, digo Martín Caparrós porque el que Martín Caparrós lo entrevista a Martín se va a hacer cargo que es tilingo él construye para el interior un tilingo del botánico no, ni siquiera corteño es un tilingo del botánico o sea, que vive en el botánico Martín se escribió en el botánico idéntico del botánico bueno, después de Olivos pero o sea, ese tilingo corteño no cualquier tilingo corteño y trabaja esa mirada y la lleva a un punto maravilloso porque para mí el interior es un gran libro ¿no? es un libro que no por esa mirada tilinga deja de dar cuenta del interior da cuenta del interior desde allí en definitiva digo, tampoco que es que Mancilla era menos tilingo cuando escribió la exclusión de los cintos de Raquel también se verifica como tilingo y se calienta con el cabo Gómez Tengo una pregunta con respecto a la situación de un narrador a la hora de informar a los personajes viviendo una relación digamos cercana de cronista se lleva notando en el libro una especie de violencia o de mirada muy desde ese lado de ese mundo eso es algo que fuiste trabajando cuidándolo teniendo en cuenta que iba a ser un libro publicado porque no, mi fascinación era definitivamente superior no, mi fascinación era absoluta fascinación la fascinación es del libro que está alabada basada por Aguadraz o sea que la fascinación era imposible era un imposible digo, no el problema cuando hablamos de fructacia hablamos siempre de verosímil y de no ficción bueno, siempre hablamos siempre en el verano hablamos de verosímil nunca hablamos de verosímil pero en la no ficción es que el verosímil es más exigente en términos de que si bien vos sabés que ese tipo que está ahí escribiendo o sea, ese autor ese narrador por ejemplo está vivo que tú lo dices muy bien Moreno María dice después me lo dice vos trabajás con el personaje de que me interpellido dice ella como lo hace Walsh cuando plantea el pacto de lectura en Operación Basacre diciendo todo mentira lo que dice ustedes analizan el prólogo de Walsh todo mentira o sea la construcción maravillosa por eso no que él no quería nada ustedes dicen yo estaba en las suaves tranquilas estaciones leyendo mi novela de policiales escribiendo mi novela canónica un día vino uno y había un flagrador ¿no? hasta que no escuché al soldado que gritó que no dijo viva la patria si no no me maten hijos de puta ¿no? todo eso porque es eso es construcción pura ahí está la construcción además Walsh escribe el prólogo diez años después de que escribe todo lo demás es el prólogo técnico para el libro él no escribe una primera nota cuando escribe eso cuando publica la primera que en realidad es algo que está en el final del libro o sea cuando él dice que se publica el libro se publica el libro es correcto si es el público yo no fui a poa entonces él hace una operación maravillosa que es publica todo pero él utiliza eso que es lo mismo que hago yo con la figura que hacen muchas ahora desgraciadas es decir yo te publico la nota y hay algo del pacto esto es bien interesante del pacto de la no ficción que es como fue nota será libro ¿qué hay de esa operación entre la nota y el libro? pero sí capote capote el puto recortando el recortito yendo con la amiguita a ver el pueblito o sea todo ese mito que se genera en torno a la idea de que esto se extrae del diario esto sale del diario del periódico sale de ese mundo de lo real incontrastable porque está en eso está registrado en algo que materialmente le da la condición de verídico ¿sí? pero la diferencia con capote es que no es que la sacrifía se borra totalmente la vida totalmente pero el guarda pero las películas te recortan es decir que quedará fuera exacto pero tenés que linda esta conversación porque en una en un debate sobre periodismo policial y no textos policiales Fuguet Alberto Fuguet el autor de Tinta Roja una gran novela que rompió todo en los 90 y ahora acaba de publicarse la recomiendo no fiction o no ficción es una novela donde a los 50 el tipo hace su caminado están a tiempo chicas a los 50 el tipo hace su caminado con una novela pero bueno que él ha escrito muchos periodistas escribió Missing que es un gran texto de no ficción él dice no le perdono a capote haber escrito esa basura y habla mal la sangre fría porque no puede habernos privado de la primera persona y de la relación con Dick Perry sobre todo con Perry ¿no? que es lo que después con lo que después se hace en una fiesta en los guionistas de cine y su biógrafo Gerard Clark ¿no? él le cuestiona desde el director Fernando Capote esto volvamos a Walsh 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 ¿qué hace? Walsh no libera a la primera persona en el relato de la masacre la utiliza para generar un pacto tan fuerte el pacto que genera con la introducción que pareciese que esa primera persona atraviesa todo el libro y sin embargo no van a encontrar un solo yo lo único que van a encontrar es una exclamación en letras mayúsculas que hace en uno de los momentos más terribles del fusilamiento cuando les dicen caminen que no los vamos a matar y él no me acuerdo si es así textual dice no los vamos a matar ni siquiera lo pone entre paréntesis es en mayúsculas ¿no? y rompen el texto ese yo sin la primera persona porque fue construido en el prólogo en un pacto inmensamente poderoso ¿por qué? porque él ahí yo creo que ficcionaliza todo y de hecho cuando habla del olor de los tilos en realidad en esa época no hay tilos florecidos por ejemplo si uno empieza eso es muy divertido ¿no? yo tengo esa mala esa malicia de la comunidad de los alumnos a buscar en qué mintieron los grandes maestros y Campote también te das cuenta si rascas un poquito en qué parte de colación pero por ejemplo Walsh en el poste con Sino están los tilos florecidos en la época del investigamiento del levantamiento y dice que iba con los tilos florecidos y no sé yo y es mentira o sea yo después uno yo con los autores con estos autores ¿no? o sea establecí como una relación y además la tuve agarrado muchos años a Lilia Ferreira con Página 12 y era como mi tía Lilia ¿no? y yo publicaba las historias que me hundas y esas escribía yo que los piden muertos y los nada para explicar las historias que me hundas pero todas eran que me hundas y llegaba los lunes Lilia y él me decía si un Rodolfo tuviera tenido certa y me decía tuviera meloneado y yo digo yo estaría muerta y nos moríamos ¿qué dice? que ella todo el tiempo que vivía que ella hablaba con Rodolfo bueno dicen que me dice que habla con Rodolfo ¿no? ¿sabían? no apagás Rodolfo dicen que el perro habla con Rodolfo que tan puta tienen un grano o así eh sí bueno y entonces íbamos a observar de la esquina con Marta Dilo con ella con Claudio Sexta con Mariana que había una barra como de Juan Fon o sea sacó mano página era era en los 90 una cosa maravillosa que era nada nada Mariana está en el fondo haciendo la y entonces ella siempre volvía a Rodolfo y dice entonces basta Rodolfo claro no pero bueno Rodolfo hace esta operación y la construye y hay un punto en el que está bueno cuando uno le pierde la confianza se alimenta el respeto al autor y empieza a buscar lo que dice cómo hizo esta la cuenta de que obviamente él estaba esperando la gran historia de su vida a nadie le tocó la puerta él construye algo que se llama la epifanía periodística que es literatura una epifanía periodística se convierte en literatura claro que la tuvo pero la epifanía le tuvo a darse cuenta de que tenía entre manos la gran novela de su vida esa fue la epifanía no que se enteró por supuesto que fue que se enteró de aquel fusilado que vivía pero por eso lo hizo fue literatura ese prólogo todo es literatura por eso todo lo posterior es literatura se reacomodó en función del pacto de lectura el comienzo de cuando me muera era otro lo que dice María cuando me dice el cuarto capítulo es el primero que es construí el héroe mataron en el primer capítulo yo lo hacía yo quería que para que vos yo quería que para construir mi héroe primero lo tenía que construir y hacerlo vivir y hacerlo robar y ayudar a los pobres y entregar los yogures y robarse el camión de lácteos y repartir las remeras y pagar todas las drogas y después matarlo esa sería esa sería la reflexión dramática clásica de un cuento por ejemplo ¿no? el final del cuento sería la muerte María me dice no es el primer capítulo ¿y qué es lo que me está diciendo? ¿qué es lo que yo entiendo de su condición crítica? de la historia crítica el primer capítulo y el primero que sí que no que claro que lo tengo que matar porque en definitiva es el héroe mancillado el que voy a construir es el héroe caído el que voy a construir y mis héroes son las que siempre están caídos no hay un héroe que se sostenga acá ¿no? los que viven los que se van a disputar el espacio del texto después son los demás y que lo que tiene el alucinante territorio y la investigación es que están vivos están vivos y se lo disputan de verdad o sea se lo disputan de verdad en el peor de los sentidos con tragedias ¿no? con exageraciones con figuras por eso es así esto que pasa con el testimonio ¿no? cuando Bush dice entonces entre la casa que no dice entre al entrar fíjate que el borra siempre yo dice al entrar a la casa de Yunta no me acuerdo por él de Yunta y entonces de Yunta tenía siete pibes la mayor de 16 que no sé qué el otro de tanto sangre el otro de tanto sangre y la bebé la niña que dormía en la cuna ¿no? la última vez que Yunta entra a su casa está reconstruyendo el escenso dice a tal vez le tocó la cabeza a la otra la sentó de sus piernas y empieza quizás la pequeña le dijo le reclamó tal otra y una de esas la mujer le dijo tal otra cosa empieza a jugar con el verosismo y empieza a jugar con él con lo que tiene y con lo que no tiene cuando yo descubrí eso entendí todo no había que saberlo todo que era mentira del periodismo norteamericano que es el profundo daño que le ha hecho New Yorker Virginia 4.0 Review y una cantidad de digamos presupuestos sobre lo que debería ser la no ficción latinoamericana cuando la no ficción latinoamericana no está fundada en la verdad está fundada en la ficción o en el juego que hace la verdad con la ficción no hay más los que están obsesionados con la verdad son los sajones a los latinos nunca los importó la mitad de los viajes de Sarmiento de todos ellos son bolazos se apuran no te acuerdas pero vale ese estudiante en un momento o hay una cosa re graciosa que es suerte que tiene todo lo que les pasa es divino no les pasó en otro viaje los sajeros lo pusieron ahí cuando un poco si Sarmiento cual de ellos en la historia de que van subiendo del culo a los indígenas Marcilla Marcilla lo vas subiendo del culo eso ya es opilante la exopilancia ya no te importa nada porque porque es literatura ya te agarró el cobot y te detiene ahí que le pitan la mano en el culo y te dicen ¡guau! ¿qué es? ¿o no? ¿qué es? y la verdad que se llama hay un texto de Walsh una nueva que habla sobre Zepin que había desaparecido Zepin en alemán y justamente hace esa operación que vos decís él obviamente no sabe muchas de las cosas que va a contar porque pasó en el año no sé 100 años antes por ese motivo que estaba escribiendo y lo que hace es esta operación de decir bueno quizás cuando bajó el capitán de quizás se habló con tal que era más viejo que él y entendieron que era tragedia y empieza a amar como pequeñas microbiografías de lo que pudo haber pasado con esas personas y la ficcionaliza totalmente y el único dato que tiene es cuánto pasó cuánta gente había y más o menos quiénes eran los que estaban no sabemos nada pero guarda porque seguramente esos datos yo no leí ese texto pero esos datos y eso es lo interesante de Walsh también son grosos o sea quiero decir para poder hacer ese juego y ahí es donde está el peso de la investigación la certeza porque yo porque estoy obsesionado hoy con saber si el marco pasó por Valparaíso o en realidad tuvo que venir por el estrecho de Magallanes porque me cambia completamente la historia y porque un pequeño error te cometas en una de las certezas que le decís al lector el lector no te lo perdona y te abandonó para siempre y nunca más te volvió a creer aparte es una nota insostenible ya es claro la incerteza en realidad solo tiene valor cuando va acompañada de una certeza tan profunda que la incerteza alimenta digamos la franticidad del lector porque en definitiva el lector lo único que quiere es ser tratado como alguien inteligente creo que eso entonces no es una ética que no dice a la verdad en todos lados como que digamos que la crónica latinoamericana hay bastante bolazos entiendo que entiendo que quizás volacear respecto de ese secreto que vos decís de mansilla que es el desopilante eso no afectaría el compromiso o el pacto con el lector pero quizás volacear en otros aspectos no lo que pasa es que volacear en el siglo XIX volacear en el siglo XIX se podía volacear todo lo que se hiciera porque estaba todo por hacer volacear hoy es el fin pero por ejemplo en tu texto que hay como vos decís que es el compromiso ético que después es un universo es un intacto la verdad que en el libro se nota encima de las cosas que trabajamos en clase con muchos de los alumnos sobre todo como blanqueamos a primera persona que en general mucho respeto en el sentido de blanquear de donde uno habla de lo que ha dicho el sujeto navador que sería como pero bueno el navador de los antónicos todo lo que le pasó pero yo siento que si en la escena de Juan Lamay en función de que suele gracioso es el cuartuñón si, es todo lo largo pero si vos se hubieses condimentado por un galo se hubiera notado se destruyó se hubiera notado pero digo ahí tuviese tanta bueno y quizás lo hiciste tan bien y tu compromiso o se dice que se aferra yo podía que no o sea imagínense el absurdo que es soluto estar ahí pero además yo estoy el tiempo yo era muy joven digamos ahora no soy tan grande pero digamos como significa que todo el tiempo yo pensaba que hago acá y no estoy tomando cerveza con mis amigos o sea por favor no es que todo el tiempo me estaba así wow que copado estoy en la villa parece un horror estar ahí pero al mismo tiempo y sin placer mal sano queda la literatura de que decía plincaja que es lo que le pasó cuando se encontró con el muñeco que le dijo al infusilado que vive plincaja o sea de la zona cerrada listo cerramos nos vamos ya está vendimos todo lo que teníamos que vender no quedamos solo limón nada nada por meter eso la completud del hecho maravilloso que sabré si tenés que hacer pensáis que se va a transformar en algo que rinda ahora me acaba de pasar con la hermana del comandante Pepe no, no que me termina de pintar a un personaje que la mujer vive en Cuba y no me quiere atender y yo voy descubriendo a cada paso de mi investigación por qué la mujer no me quiere atender hija de puta llego a llego a mala que con todo una compañera que era pobre campesina todo lo que vos querés pero después en los procedimientos procedimiento 1 traición procedimiento 2 traición procedimiento 3 una traidora una rivista una, digamos ha hecho todo mal esa pobre mujer y yo le digo es terrible horroroso porque le hubiera convenido hablar no ha hablado llevas 5 años que le tiene una entrevista y le hace todo y ahora parece que quiere hablar y yo ya no quiero escucharla porque va a ser terrible escucharla y entrevistarla y confrontarla algo peor todavía confrontar a su hijo digamos y cuando encuentro a esta mujer y me empieza a contar claro estamos llego a su casa miren las coincidencias son tengo un pequeño problema con este libro y es que mi editor que ahora decidí era un editor normal que habla y no me dice cosas así críticas porque María siempre trae el libro y no me la vuelvo entonces tengo un editor chileno que se me recomienda tengo un editor un tipo que te lee te dice está bien está mal fíjate que esto le falta y esto no sé te suma te reja acá movería esto estoy feliz porque me responde en el correo que le escribo al día siguiente me escribe entonces me dice que todo es muy gasiamarquiano y yo tiemblo en mi libro que me da digo déjame exime primero que sos admirador de gasiamarquio yo con gasiamarquio me peleé ya hace como 15 años con la literatura de gasiamarquio se supone que uno huye de ahí se supone que uno sale corriendo y de pronto volví estoy ahí y siempre tuve yo muchos fantasmas pero uno de ellos es que como vengo de ese lugar que soy consciente que vengo de un territorio absolutamente del mismo mágico profundo y real realístico real magiquismo la cosa loca toda mi historia familiar todos los mitos o sea esto es cultura mapuche sobre cultura cristiana sobre cultura mapuche mezclado con visiones de todo tipo o sea se vive en un mundo mágico de verdad entonces cuando él me dice este libro que voy a darse a matriano yo también me pienso voy a hacer una especie de saber ayer de trash voy a hacer el libro es de un barro pero nadie más me va a respetar no me invitan más a Juan pero ¿qué pasa? imaginate como estoy preocupado con las cosas que me encuentro en azaroso en la literatura de lo real que se planta así que después bueno me imagino que yo creo que a well yo le debía haber pasado también porque yo creo que lo difícil después es cortar o sea que es lo que no diría o donde lo real compite con el verosímil eso es interesante cuando lo real compite con el verosímil entonces lo real es inarrable no se puede narrar algunas cosas no se pueden narrar porque nadie te va a creer no les pasa a veces que en sus propias vidas pasan cosas cuando dice echen al guionista no te pasa basta echen al guionista es malísimo nadie va a creer esto la gente ya hizo zapping y si pasa bueno en la investigación te pasa el libro se llama no te olvides que nieve a septiembre porque básicamente son dos grandes momentos el momento de la gesta revolucionaria que termina el 12 de septiembre es como la TPP escapando hacia la Argentina lo delatan lo encuentran con la nieve a la rodilla tratando de cruzar la nieve a septiembre y luego los guerrilleros se entrenan en Cuba los sobrevivientes del PIN se entrenaron en Cuba y vuelven a creer un foco bordillero a 200 kilómetros del pueblo en plena cordillera claro se entrenaron a 45 grados y en plena cordillera hacen 5 grados bajo cero y ahí un metro de hecho son las huellas de la nieve los que habría llevado a los militares a este campamento porque un boludo no las borra siempre hay boludo no tenía que borrar las putas pues estos mil militares persiguen a 12 los guerrilleros sin armas porque eran con escapar no tenían ni arma no tenían escondida porque los jefes mandaban a que todavía armas una cosa terrible el libro se llama entonces no te olvides que no se entienden durante 5 años buscó gente vinculada al comandante PP un misterio la mujer no lo atiende el hijo no lo atiende los hermanos no aparecen uno está loco la otra no se sabe si murió las primas no me quieren atender hace 2 meses me quieren tener unas primas y de manera milagrosa me encuentro en la dirección de la hermana viva de 78 años que vive donde termina Santiago de Chile y empieza el cerro llego al aeropuerto a las 3 de la tarde me espera el asistente con un novio que no sé que es un coño mío para que nos lleve en su auto hasta allá donde el diablo prende el poncho 2 horas de viaje la atravesamos toda la ciudad o sea que desde acá el parco por allá llegamos y escucho que ellos se pierden o sea el conductor el novio de mi asistente se pierde y mi asistente empieza a ponerse loca y yo tranquilo vamos a nadar todo vengo de acá nomás ¿no? y entonces y él y chale pero bueno te dije que era la avenida de las nieves te dije que era la avenida de las nieves y yo escuchaba y me decía el gobo y yo decía no puede ser la avenida de las nieves ¿viste? no da ella ni cuenta se daba de lo que estaba diciendo o sea ella no había hecho el link no te olvides que nieve es la avenida de las nieves bien llegamos y efectivamente la casa quedaba detrás de la avenida de las nieves y la calle de la casa se llama las nevazones y yo ¿se llama las nevazones? y en las esquinas le pregunto a la señora primero discúlpenme no pero la dirección acá como es algo dice acá en las nevazones entre los buracanes y la helada yo no sé si le voy a poder poner eso que más rápida con las calles de la avenida a ver Cristian otra vez yo y después usted es el que te compare con la sierra esa cosa de secundaria esa vela de secundaria ¿elista no tiene una confianza en su propio espíritu de la casa? nunca jamás yo no me confundió porque vos decían que votaban a Capote y yo en la sangre de la tierra los que son lectores de Capote sabían que el espíritu de la tierra ¿en dónde? en la sangre de la tierra sí entonces pero viste que igual si lo comparás con sus cuentos y con las novelas por la organización la conversación de los cuentos en el caso tuyo que es lo que vos estás escribiendo estás investigando la investigación no tiene un valor como en el periodismo de originalidad de provincia que haría que sea muy quizás la pregunta sea ¿cómo la investigación se traduce en un tono? o sea ¿cómo encontramos porque en el periodismo ya estilo o tono? esto el temor de dar mal al grande de los grandes o sea ser no ficcionista la verdad ser que estás en la inusijada de la ser marquiana es un problemita que tenés pero 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 lo que te puede salvar creo es justamente que yo tengo la convicción de que territorio y personajes en definitiva hacen al estilo o sea que hay algo de eso que se impone después en la voz de encontrar algo de eso algo de eso que aprovecha me siento un poco con la mirada porque no sé si preguntarte no sobre con tu abuelo porque no sé si quieres hablar si no lo que no quiere decir no quería saber si yo entendí un poco bueno creo que a lo de una persona que habrá leído interesado bueno cuál fue la lectura de ellos claro cuál fue la lectura que dijeron no no sé que yo no sé yo si se casaba no me gustó 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 no sé no se me ocurre que si quieres compartir a lo que no si la hora de escribir tenés en cuenta de esa lectura si la tenés presente es como claro si la hora de escribir presentar a ese personaje presumo que él bueno él me entrevista yo le entrevisté yo le hice una pregunta vale ese proceso un personaje construye más le voy a generar una traición si si como si te dices un montón de super shock que te atacan yo le voy a preguntar algo por eso porque en el curso vimos Plata Hermana que si bien trabaja con tus llamitos de la infección es una novela pero no es cierto que dos personajes aparecieron y le hacen un juicio a mí entonces bueno qué pasa con tus personajes digamos con las personas que venían los personajes un día se van a levantar todos claro sobre todo lo plantezco de chiquitos todo tarde yo le voy a preguntar yo le voy a preguntar yo le voy a preguntar a quién no hacer o a quién respetar la otra edad es maravillosa la otra edad una pregunta que por eso conecta con las manos estamos interesados con el tema de la policía en clase si me informé con la policía con ellos si vos también tenías información de la policía información y también trato con la policía es un estilo de wire los periodistas que suben al patrullero y saben a ver la margen y hablo desde ahí no, eso lo hace José Finalicita a ver todas las cosas son interesantes primero yo en el primer libro tenía miedo de lo que los demás eran los demás no o sea tenía miedo de creer a todo el mundo imagínate cuando tuviste el primer libro tenía miedo de lo que diga de mamá no sé que no le va a gustar nadie no sé yo pero sí especialmente tenía como un imperativo ético superior entre otras cosas digamos además de perder la conciencia social perdí ese imperativo digamos tan fuerte que era casi como una exageración que era hoy perdido de mí mismo digamos era casi un cliché tan preocupado por lo que vayan a decir por lo que vayan a decir y por lo que vayan a decir y la verdad que era demasiado en ese sentido soy un favor más parecido a la yegua de la leira que vieron no le importa nada que va lo revienta todo y da entrevistas y dice es maravillosa somos grandes amigos pero somos muy diferentes y hacemos cosas muy diferentes por eso podemos ser grandes amigos y competimos por el amor de la palabra de la palabra pero 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 muy interesante leí la idea de una entrevista de cine exactamente una entrevista que le hacen en un diario Paisa en Medellín le preguntan en una conversación pública Patricia Nieto se la recomiendo a Patricia Nieto es increíble tiene un libro que se llama Los Escogidos una gran pronuncia que no está acá pero uno mirá mejor donde cumplen Los Escogidos lo busquen Londra y entra Patricia le pregunta ay Leila tú quedas entrevistas a gente tan no sé le han pensado cosas tan terribles no te cuentan esas historias tan trágicas tú has llorado una vez y Leila le contesta no yo no suelo jamás y luego el diario local titula Leila de Río la cronista que tú lloras jamás pero bueno yo era la artítesis te diría que me parezco cada vez más agredida no porque no lloré jamás sino porque estoy menos preocupado por el otro pero esto es parte de los 20 años escolares o sea hace 15 años no estaba tan psicoanalizado estaba más preocupado por lo que el otro iba a decir la mirada del otro me afectaba de otra manera y no quería ni siquiera que digamos no me quisiera uno de los pibes o la madre de uno de los pibes no sé no no querría preguntarme porque sería conflictivo para mí si hubiese escrito el mismo libro por no haber tenido ese imperativo ético superior o político superior ¿no? probablemente no probablemente no pero sí fue maravilloso el resultado final que es que yo tuve un compromiso con ellos que fue devolverles o sea entregarles el libro antes de publicar y hice que Norma de la media editorial de Fernando Radiable me imprimiese 10 versiones de la galera hicimos un gran asado en lo que era ya la nueva casa de Sabina que se mudó a un barrio de la semedia con un parque una pileta de vino o sea mira quiere ir menos a la villa que yo el que se va de la villa no puede más este tebe debe ser el único que voy a dar como dije una vez una profesora ay no ya me voy a contar algo que dice pero bueno pero me salen las anécdotas una vez hablando de esta para desaclarizar un poco el tema este de la clase y demás no voy a mencionar bueno esta fallecida la profesora de filosofía de esta casa de Juan yo salía muchos años salí con una ingresada de Juan de filosofía como 6 años y conocía por lo tanto el mundo más que de las letras de la filosofía que el oro era ver el infierno la maldad humana horrible porque están los positivistas los se matan más que Aida versus porque hacía Marcia nada no 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 o sea el sangre me corría sangre en las cenas yo era una criatura que era un señor más grande yo escuchaba y me comentaba eso me parecía fantástico a mi siempre me gustó la filosofía un poquito pero sabía estaba la que tenía el doctorado de Dijun la de Conte porque usted era una parte positivista pero mi novio era queer en el año 96 ¿verdad? Judith Batre era su amiga en el 93 la viva Judith Batre cuando él la leía yo también la leía es que era la época de la ley de la Cuba sirve a Dijun y compañía o sea estamos hablando de vanguardias ¿no? pero bueno y en esa escena se mataban y nunca voy a olvidar a ellos todos criticaban a un trosco que detestaban en común porque eran de todos los palos pero si había algo que tenía en común era el enemigo Trosco y era un compañero perdón si era un compañero de otro fija con nada para sonar contra ellos entonces dice que el troco cada vez que hablaba de las asambleas recordaba que había sido pobre y entonces decía Frank Urquiza no es lo que la conocía Urquiza que no es Urquiza posta será dueña de la media provincial y cada vez que habla le habla tiene que la mujer que era pobre y entonces le decía el otro bueno claro le piden es un argumento de la iglesia con su condición de clase pero para por favor para qué condición de clase fuiste pobre olvidarlo no pasa pero lo mismo ella me reclama a mí este reclamo es interesante el reclamo de ellos es eh te olvidaste de los pibes eh ya no venís más a la villa ya no querés los villeros todo el tiempo traes cosas todo el tiempo ¿no? y si ya no quiero yo no era militante de la cama estaba haciendo el libro le vayan a buscar bueno eso por un lado pero yo se los devuelvo con esta expectativa quiero que me quieran no quiero que le juzguen pero la borrachera de José Ramón de la sala fue tan espeluznante con Silvia Sotero bailamos bailamos no le bailamos rock and roll ella es fanática de Miss Pre estaba Marta Dilo ¿de acuerdo? con el que era su novio Alfredo de Ruhm era absurdo estaba este chico que escribió si el fotógrafo que hizo la foto que hizo esta foto es un grande pero estaba también este periodista que después es el protagonista de la película esa espantosa de la lebra de Malvinas que famosísima iluminador por fuego iluminador por fuego claro Esteban estaba aquí era el corresponsal de CBS o de no era CNN pero un canal norteamericano entrevistando a los pibes era todo mientras estaba el asado y que se yo él entrevistaba a los pibes para un canal norteamericano era todo absurdo y se le hablamos una borrachera tan impresionante que cuando llegó el momento de entregarles este gran libro era cualquiera pero era condición yo no sé cómo llegué vino a mi casa venimos de hallar del doctor Cuarto yo les dije tienen 15 días si en 15 días no hay quejas se impreven nunca recibí ninguna queja no sé si lo leyeron nunca esto pasó pero es el día de hoy está todo bien una sola vez me pasó el que habla esto es interesante el que habla probablemente no sea el protagonista el que habla es el territorio a mí me odia la gente de los músicos 14 hay gente organizaciones enteras que me detestan los que dicen que yo estigmaticé la vida ¿se entiende? ¿cuál es la vida? claro y en el caso este voy a dar una charla a un instituto de menores voy a dar una charla a un instituto de menores y aparece un vive que dice yo soy del barrio del frente todo lo que dice ese libro es mentira yo así con la cara del poker yo digo ¿cuántos años tenemos? 14 ¿sabes cuantos años tenían bobo cuando se sentís loco? no no ¿rasarte la boca? ¡eh! todavía que andate que andate todo bien no lo más la voz del pueblo no pues yo el otro la cara no la cara nunca jamás lo tengo te tiene que gustar estar cerca de la policía te tiene que gustar te tiene que excitar un poquito te tiene que excitar un poquito el uniforme no hay una persona de mis hipótesis sobre el diagnóstico ¿sabes? el periodista de policía dice que el periodista de policía siempre tiene que estar entre la información que le da la policía y la dejamos de los dos ¿por qué más? a mí no me no yo creo yo creo que no yo creo que ahí lo que triva digamos en esta frontera que se creó entre ellos y yo es que yo siempre fui muy malita entonces la cara no me no 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 a mi manera digamos está bien que yo trataba de hacer grandes esfuerzos que estaba con usuarios como le damos a mí porque obvio mil veces hablé con la policía no es que nunca hablé la moré esto todo mi vida sí comisario de arcada de página página 12 página 12 viste ya que paso viste que dejaban colgado ahí nunca me dieron un dato pero de pronto no y otra cosa a mí me desaparecen a mí no a nosotros a mis amigos a las familias se pasen a miguel en el 93 en la plata el primer trabajo de investigación que yo hago es la destrucción de miguel nunca más o sea digamos quedó para siempre la cuestión ahí yo creo que nunca nunca resultamos con la bola de él que era vigente digamos yo investigaba la bola de él delincuencial él dice no se hace periodismo policial se hace periodismo delincuencial y luego no sé ya pasé como a hacer más inclusión y su investigación dura mucho tiempo dura después se inicia investigar el negro sombra el negro sombra fue el secuestrador de los suelos de Susana Jiménez el padre del Porcho Rodríguez y era estamos hablando de los últimos 90 ¿no? la cana había perdido el control del negocio de la droga y se dedicaban el secuestro policial la bola que había secuestros todo el tiempo y entonces a mí me apasionaba eso era como ese fue el lugar más fue una investigación con Telenoche Investigo ¿no? Telenoche Investigo yo era de un equipo de Telenoche por servicio todo por plato todo por dinero claro entonces yo conocía todo el submundo y tenía acceso pasaba pero queríamos estar aquí con un bordo grandote que era mi compañero que éramos así como de película pasábamos así a jugar tomando café haciendo la película viendo si salía uno o tomando fotos toda esa cosa que la que estina a mí me gustaba me gustaba pero nunca escribí sobre eso tenía un poco de miedo y ahí nos apretaron mucho y pasé yo tuve un gran pico estrés que ahí dejé la investigación de la dijeron ah no está fue justo antes de Transas del 2004 5 o sea mucho tiempo digamos no hace tanto y llamaban mucho a mi casa y me decían cosas a él y me decían cosas a mi contactor automático y eran amenazas fuertes y sabían mucho de mi vida privada entonces me decían cosas vinculadas a mi intimidad y eso me mataba y la gente estaba amenazada los testigos estaban amenazados todos en sus barrios y llamaban a cualquier hora están en la puerta me van a matar y se hubiera una situación y un día me empezó a doler la cabeza y a los 25 días no me pasaba el dolor de cabeza y el médico me dijo me parece que es estrés y entonces me dijo te maté a las dos vacaciones andate al Caribe y nunca me había olvidado el único lugar que no era el Caribe no tenía un mango era la casa de un amigo en Colombia pero bueno pero ya Colombia después me abrió otra cosa porque ahí yo me vinculé con la cuestión algo ya no desde la fíjense que ahí abandono y transas lo primero que dice en este libro no va a colaborar con la justicia ni con la policía se rompe el pacto que es el pacto bolsiano ahí lo que se rompe es el pacto con el padre ahí hay una una un rompimiento con el mandato paterno bolsiano que te dice vos como periodista te desinvestigaste y dices no mentira Rodolfo lo hiciste para prescender a ti que no me decían diciendo que lo hizo para ti si no metió un cara a nadie no metió un cara a nadie todo impune los asesinos del libro y uno fue por eso pero bueno era por dos pruebas en la justicia digo hay una operación que es lo que analiza la crítica y lo que analiza María Moreno y que hablan de esta reemplazo del cronista al Estado el Estado impune digamos el Estado que produce la impunidad es reemplazado por un cronista que viene a saldar cuenta y que reemplaza la justicia pero yo rompo por eso rompo porque me rompía sin más rompo porque también me doy cuenta de que es una lucha que no tiene ningún sentido porque los capos del escuadrón de la muerte fueron en cana y se salieron de libertad rompo porque me deja de parecer interesante cuando me muera era un libro sobre el escuadrón de la muerte y yo durante un tiempo creí que era importante si hablaba de escuadrón de la muerte y en un momento me cae la ficha y en esta historia en el tercer capítulo o sea eran tres capítulos eran los escuadrón de la muerte otro que era divina la historia eran dos banditas de pibitos que se mataron entre sí operados por la carne o sea la muerte por intercuesita persona el asesinato a través de los mismos pibes los cianritas se llamaban los mismos vecinos y los otros los cajeros y se destruyeron los cajeros y el tercero era el Frente Vital y en algún momento yo creo que fue el FB no recuerdo exactamente cuando lo grabamos escucho eso yo no recuerdo como pero de estas conversaciones se les pasa a los que escriban que a veces uno decide cosas a la madrugada no se acuerdan porque o porque está solo en su casa leyendo y está a leer que aterrizar algo y ese descubrimiento del último momento que apuntaste y lees otro tipo de trifanía no no eso es maravilloso o la conversación de borracho conversación de la bohemia yo viví la bohemia periodística creo que soy el último porque no hay más es un imbole la relación es un imbole la gente se mete creer no tiene hijos o familias nosotros estábamos en páginas era eso salíamos a la noche dormíamos muchas cosas a la noche ese grupete donde estaba Dilo era muy muy nocturnos moroco ave porco el dorado jueves viernes sábado el domingo también a las 6 de la tarde nos íbamos a la esquina todos medios alcohólicos íbamos a la esquina estábamos chupando Lilia se sentaba asaba me iban los editarios a buscar en la esquina me tenés que cerrar la nota iba yo cerrada escribían no sé pero no sé cómo hacían eso ya no pasa pero en algún momento a mí me cae la fincha respecto a que no era necesaria impularme y que además la historia del Frente Vital lo tenía todo tenía la policía asesina que no tenía por qué ser un escuadrón porque en general que lo escriben no es más un escuadrón pero el escuadrón era una excepción pero lo escriben los maca un paraguayo zarpado de merca que los persigue que los pone que mata es un cana que es un lumpen nada más que como un uniforme un instinto es menos heroico es menos elucubrado tenía religión y allí donde hay religión está todo no necesito más nada donde hay creencia donde hay fe está todo tenía juventud cuerpo belleza y sexo tenía deseo circulando goce y una búsqueda del goce tenía solidaridad montonera cuando yo descubro ese camión de caudales no el camión de la serenísima era cuando descubro eso descubro montoneros para mí esa fue una ficha fundamental cuando me cuentan y se estren digo es montonero y de hecho no está en el libro fíjense como son las cosas que no están no está en el libro que yo descubro que montoneros hacía eso en San Fernando ¿no lo puedo? en la entrevista ¿sí? ¿no está en la entrevista? sí, no en el libro en un momento dice las organizaciones que dice no nombrás claro claro que se lo contó alguien a vital claro que se lo den al contó y que vos tenés hipótesis de que él no lo hacía Roy Cook sino por parecerse esa historia ah claro yo no le creo que sea que tenga un libro de ciencia política eso es lo que quería hacer ¿no? quería ser lenta de todos bueno ese combo o sea este libro en definitiva ¿qué es? en términos vamos a hablar de industria cultural si quieren hipótesis es un libro cuando yo yo decidí que todo lo demás quedaba afuera lo decidí porque me di cuenta de que estaba ante una historia muy potta y que lo que necesitaba digamos el lector en el que yo pensaba era algo que tuviera eso que ahora llamamos una relación de anfibia y que se ha ido divulgando en el mundillo de la crónica como un ch esa es una palabra que usamos nosotros para definir una historia que puede trascender porque tiene el ritmo el pulso de algo que suena a bailar es un diablo otra cosa con respecto a lo que me estás diciendo bueno vos fuimos mirando el charrón y la dictamina ¿no? porque ahora las juegas que aquí se publican son con una alta conveniencia comunicada muy comprometida obviamente la duda digo ¿qué prima no hace? ¿el punch el clean caja o el compromiso social y la modificación de la sociedad? la agenda el punch y el clean caja no puedo creer no hacer ninguna no si tenés que creer porque la agenda hay compromiso social porque el compromiso no es con una agenda predeterminada hay una agenda que está allá afuera una de las grandes limitaciones de la crónica es que los cronistas no se quieren hacer cargo de que hay una cosa que se llama mundo actualidad realidad que periodismo que es actualidad entonces me proponen entonces yo historias opinas que lo que ocurre en lugares que no están en la agenda o sea yo quiero hoy alguien que me cuente cómo son los pibes de la value que están de acuerdo con haber matado a los pibes de Bataclan eso quiero hoy quiero alguien que me diga quiero ir al debate del domingo y meterme en el backstage del pro para contar cómo se construyó el cocheo de Macri y quiero otro que me diga me voy a infiltrar en la cámpora para ver cómo se está desintegrando y tan desesperado tratando de conseguir un laburo porque se van a poner de hambre el año que viene y quiero alguien que me diga cómo está hoy la cosa del antotráfico en el laburo 11-14 y quiénes son los herederos de Meteoro y de Marcos nadie me lo ofrece nadie todos me ofrecen la divina historia que se les antoja el culo que está buena porque es una buena historia y de buenas historias el mundo está lleno estoy harto de las buenas historias para eso leo novelas para eso leo cuentos para qué quiero buenas historias que no le importan el mundo a mí dame una historia que tiene un peso específico en este contexto que trascienda porque esté bien estricta que trascienda porque tiene investigación que trascienda trasciende arte ¿por qué trasciende arte? porque lo que contaba no contaba no es que no importaba el valor de la noticia es literatura o sea este divorcio entre noticia y literatura le ha jodido la vida al género y a mucha gente que quiere escribir o sea es como si las noticias que quiero decir no hablemos de noticias hablemos de acontecimientos yo soy en este momento un reivindicador del acontecimiento para mí la clave política de la literatura hoy está en lo acontecimental la literatura de no función no logra establecer una relación con los acontecimientos está perdida quiero decir van a ganar para ver un editor dispuesto a publicarte si podés hablar con Julio Villanueva Chan te va a publicar en la etiqueta negra y te va a editar y te va a convertir en un cronista más de etiqueta negra ¿te acordás el nombre de algún cronista de etiqueta negra? seguro que no son todos editados de Julio que además circulan por el mundo diciendo algo que es cierto que es un gran editor ¿no? o sea me aburro mucho de este fenómeno que hemos inventado los nuevos cronistas que ya somos viejos los nuevos cronistas que nos preceden donde la agenda no está anfibia es una cuesta muy política que a vos te debe identificar en ese sentido porque ves temas del profundísimo carado social cultural político pero que es una búsqueda que ha costado muchísimo para mí acabo de tomar una licencia estoy disfrutando de mi primera semana fuera de anfibia durante los próximos seis meses nada tendrá que ver con la producción de anfibia porque anfibia está grande porque yo estoy tan grande que tengo que alejar para escribir un libro y la universidad de San Martín me acepta porque es una universidad y me considera casi como un profesor es divino además que una universidad ponga los recursos que no tiene para hacer una revista como anfibia a mí sigue siendo algo increíble Carlos Ruta que es el rector y que es realmente loco es un poeta que estudia a más tereja la filosofía medieval fue jesuita cura en el pueblo de Dios y tiene una migalomanía que le hace tener una revista es maravilloso pero no, jamás en tres años y medio a mí alguien me llamó para decirme que escribamos esta limboza que no, nada no recibimos una sola indicación y también cuando vienen historias singulares porque vamos a hablar de las historias están las historias de la agenda están las historias singulares y la singularidad está muy o sea cotiza demasiado alto la singularidad verse y qué sé yo es muy singular contámelo a mí lo que estamos a comer y me contás yo me contigo le cuento historias singulares a mi amigo me la cuesta a mí pero de ahí a dedicarme tres meses a estudiar mi historia porque es singular y qué sé yo dame algo que me haga que haga mal lo de Plink caja suena feo vamos a decir punch porque da re bien si son un grande moredor es falso semplante falso semplante morgoso de nuevo el de nuevo el de nuevo el de nuevo vamos a hablar no hablemos en términos de cuante quedémonos con la idea de pijas nosotros trabajamos en la febrera ¿qué tal? en mi caja un segundo un segundo pero necesito claro 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 pero en nada eso es maravilloso por eso me atrevo a decirse dos si no de ninguna manera podría haber hecho todas estas confesiones bueno pues muchas gracias Gracias por ver el video.